¡Muchísimas gracias Estudio! Muy distinto a lo que se está suscitando en el resto del país, en Marinas el pasaje urbano amaneció este lunes con un descuento, una rebaja conforme a lo que se había suscitado la semana pasada luego que los transportistas de manera unilateral llevaran a cabo un aumento de 80 bolívares por pasajero a partir de la semana pasada, ya hoy el lunes retorna nuevamente el pasaje a 40 bolívares conforme indicaron tantos usuarios, igualmente el alcalde del municipio de Marinas 40 para allí, oí decir que hasta el otro mes, viene a 80 creo Yo pasé 100 bolívares, me dieron vuelta de 20, es que realmente los ciudadanos tenemos y los trabajadores del transporte también tienen que entender que eso tiene que ser bajo estudio previo sabemos que hay una crisis económica, que todos estamos siendo afectados pero tienen que saber cuáles son los costos, los gastos de ellos y que realmente se haga un estudio para que con base a eso se haga el aumento y que realmente el ciudadano común también se beneficie porque no es posible que los que estamos pagando todos los platos rotos somos los ciudadanos comunes y corrientes Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Barinas con este contacto retornamos nuevamente al estudio continúen con más de nuestra programación Gracias por ver el video